¡Hola a todos! Soy Ryo. Soy Cristian. Soy Kadawayo. Hoy preparamos el Lamin más picante en Corea y a lo mejor en el mundo también. Dicen que es el producto de la edición limitada de 8706 COVID. Así que hace un mes compramos esas tres unidades. Pero como unos youtubers coreanos ya hicieron el video del reto de este Lamin, lo abandonábamos. Mientras tanto, señorita Yu nos apareció y aceptó este reto junto con nosotros. Por lo tanto, decidimos grabar este video otra vez, ya que en Japón no hay muchas comidas picantes. Así que quiero ver la reacción de ella. Soy un ángel caído del cielo. Así que hoy vamos a cocinar estas tres unidades de Lamin. Luego vamos a dividir por cuatro partes. Luego dejaremos una parte para hacer otro mejor reto. Ya, vamos a empezar. Ya, hemos preparado el Lamin que vamos a hacer el reto y dejamos en tres partes y esta una parte es para el otro reto que estamos planificando. Y también preparamos por lo adelantado, la leche, para prevenir el accidente. Es muy buena para... Calmar. Calmar, cuando comer algo picante. Entonces nosotros vamos a catar, pero desde ahora en coreano para que ella pueda entendernos. Vale? Vale. Ya. ¿Me gustan? Sí. ¡Te lo haré! ¡Te lo haré! ¡Te lo haré! ¡Te lo haré! Si, le haré la vuelta, regla succeeded. ¡Te lo haré! Si Ya, esta muy ¡Te lo haré! ¿Qué es eso? Es un poco más fuerte ¿Qué es eso? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento Pero creo que es un poco más hábito Al que el mundo se unan ¿cómo me gusta? Es como una belleza No necesito Pero al otro lado, yo estaba en el sabor cuando me va a comer más fresco, pero yo me iba a comer más fresco, pero me iba a comer más fresco. Me encanta, pero yo me iba a comer más fresco. ¿Es bueno? Es bueno. Y está listo de leche y de leche. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Mi gusto. Mi gusto. Mi gusto. Mi gusto. Tienes bien. ¿Dónde está el ámbito? Sí, pero es muy difícil. ¿Vale? ¿Crees que hay más dulce de dulce? ¿Crees que es muy dulce? ¿Crees que es? ¿Crees que es la dulce? ¿Crees que es muy dulce? ¿Crees que no puedes comprar una dulce? ¡Crees que es muy dulce! ¿Tienes que jugar ahí? Te voy a jugar a mañana. ¡Chau! ¡Oecta! 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 Podemos comer ue, luego de la hacha. ¡Pues y el contrario! ¡Hala! Te hecesito de beber beber a los milagres. ¡Los milagres, dos y altas! ¡Gracias! ¡Te hecesito de agua! ¡Hala! ¿Qué es eso? Esto es el día de la mañana. Estamos en el día de la mañana. ¡Muy bien! 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 ¡Qué éxito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya comimos todo! Pero nos falta un respiro de paz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí vamos a agregar más salsas. Mucho más picantes. Como salsa picante y wasabi de Japón. Luego, vamos a hacer chan kenpo. Y el que pierde en chan kenpo, va a comer esto. Como un evento especial. Como... Peralidad. Una salsa de... Sabadeo. Está escrito infierno. Tiempo. Tiempo. ¿Quieres probar un poquito, no? Aquí. ¡Ah! Tiempo. 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 ¡Tiempo. ¡Muy bien! Si, no. ¡Tiempo. ¡ ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero... ¡No, no! Sí... ¿Vale? ¡Toma! ¡Nos vemos! ¡Lasas! No tengo que quitar. ¡Fue. ¡Lapones, Papón! ¡Lapones, Papón! ¡Lapones! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te has de ver! Pues vamos a hacer un gato. ¡Feliz! Es el momento de hacer un gato. ¡Gall a ver! ¡Gall a ver! ¡Ellos! ¡No me puede verlo! ¡No me puso! 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 ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que yo no puedo comer. Yo soy un hombre, así que yo lo voy a comer. Yo le voy a comer. Yo le voy a comer y yo le voy a comer. ¿Puedes verlo? Sí. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Bueno, vamos a empezar. ¡Vamos! ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? temp сок. Te no apuro. Austinapos, teITo de de selva. ¿Al notlo Taliban? ¿Hast staring eneurs de la Rozan? ¿Al fin de perspectives sobre él? ¿Al no enfrico O sol? A la voz tal vez Tienes que no enfrico, ¡capó! τάω mal así Más de la voz ¿Qué es el aroma? ¿Qué es el aroma? ¿Qué es el aroma? El aroma ¡Es el aroma! ¿Quién es el aroma? ¡Qué es el aroma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! ¿Estas que al menos? ¿Quién te voy a matar? No es más que más mas ¡Y sabroso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién te voy a dar la comida? ¿Puedo morir todo? ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, suscríbanse al canal de ella. En la parte de descripción nosotros vamos a indicar el enlace de su canal. Sí, por favor. Gracias. Si te ha gustado el canal de mi canal, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal de ella! ¡Suscríbete al canal de ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!